Macho BND, papi, en realidad, si cruzamos el desierto, esto es máximo nivel. Almonte, tres mundos, si tu pruebes de jarabe, melodía y reggaetón mezclado con árabe, y tu te vas conmigo en este viaje, no traigas mucho equipaje, porque es un camello lo que traje, para esta noche, mi papi, le agradezco al destino que te conocí, otra vez te vi, papi, miro tu cara, fijo a los ojos, se ve que me desea, yo quiero tus labios rojos. Esta aventura dura el tiempo que tú quieras, y si me alejo me devoras como quieras, vamos allá antes que esto se acabe, pa' llevarte un paisaje que pa' entrar, yo tengo la llave, apretadito, acaramelado, bailando hasta que los zapatos, la suela se haya gastado, si no paro no estás hombre, pues si no de party, mami, hasta que la noche pierde el nombre. Tengo la llave, me mando un padre, me mando un padre, me mando un padre, me mando un padre. I flip a lapas for the mamas and the dawn dadas It's for my true New Yorkers and all my porter rockers I take the party kinda easy for the belly rockers Come check it out for me baby check it out for me I see Oasis in the desert when you bounce from it It's strange, mundo city making them hips dance It's like you want a man to cop and ride like Simbad Entre tu y yo tenemos algo en común Que yo te cantora betón y te mueve el boom boom Siguete moviendo más aunque no me señes nada Tante dos de plano, lo tuyo viene ya Macho NL, Papi 3 Móniceなんelá Tres Mundos BuchaAre Estudio Anote! Ha! 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 Gracias.